Tenía un compañero gitano y yo no lo quería Yo nunca le hablaba, no le prestaba mi lápiz Si él no lo tenía, tampoco le ayudaba en las cuentas Cuando él no las podía entender Porque yo era un egoísta Y él si me ayudaba, su gorra me prestaba Y siempre sonreía porque me quería A veces se me olvida que Jesús no hace distinción Te arrastra mi color Pues quiere que seamos tan amigos Que todos nos amemos como él nos amó Pues quiere que seamos tan amigos Que todos nos amemos como él nos amó Un día mi maestro me llamó Me dijo que un cristiano Debía amar siempre Aunque otros niños tuvieran La piel de otro color Me dijo que ese niño era muy bueno Que era más cristiano que yo Porque aunque yo era un egoísta Y él si me ayudaba, su gorra me prestaba Y siempre sonreía Y siempre sonreía Porque me quería A veces se me olvida que Jesús No hace distinción De rato ni color Pues quiere que seamos tan amigos Que todos nos amemos como él nos amó Pues quiere que seamos tan amigos Que todos nos amemos como él nos amó Un día jugando a los dos juntos Entonces me di cuenta De que con sus juguetes Con su vestido tan sucio Jugaba como yo Y ahora ya nunca nos separamos Porque es un niño entero igual que yo Y yo Ya no soy tan egoísta Los dos nos ayudamos Las cartas nos prestamos Y siempre sonreímos Porque nos participan Porque es un niño entero igual que日 Y no es una gracia No hace distinción No hace distinción Te arrastra en mi color Pues quiere que seamos tan amigos, que todos nos amemos, como él nos amó Pues quiere que seamos tan amigos, que todos nos amemos, como él nos amó ¡Gracias!